Noticias, Canal I. Estamos de vuelta con más información. Con más de 36 mil metros cuadrados, el gobierno bolivariano inauguró en la ciudad de La Guaira, Estado Vargas, Venezuela, la Plaza Bolívar más grande de Latinoamérica. Un espacio pensado para el sano esparcimiento y entretenimiento del pueblo venezolano, en el cual se rinde honor a las figuras del libertador Simón Bolívar y al expresidente Hugo Chávez. Veamos. En nombre del legado de los libertadores y de nuestro comandante Chávez, procedo a dejar develada e inaugurada esta obra hermosa que está a la altura con esta plaza de los sueños de felicidad, de bienestar, de alegría. Y ahí va apareciendo nuestro gran Simón Bolívar y nuestro gran comandante Hugo Chávez Fría. La nueva Plaza Bolívar de La Guaira forma parte de un proyecto de reconstrucción del eje costero venezolano y cuenta con varios sectores comunicados por caminerías, bulevares y ciclovías. Está engalanado con juegos de luces y espejos de agua. La infraestructura, con sus 320 metros de largo y 106 de ancho, se ubica como la plaza más grande y desplaza en tamaño a la Plaza Bolívar de Maracay. Se espera que para finales de año esté inaugurado el nuevo malecón que comprenderá desde La Guaira hasta Macuto. Y preste atención a la siguiente información, ya que el transporte público es servicio y es noticia. Y es que la Unión de Conductores del Oeste exhortó a las autoridades gubernamentales a no dejar este gremio en el olvido y escuchar sus solicitudes. Veamos qué es lo que piden. Justo y necesario. El aumento del pasaje urbano no es un lujo, es una necesidad que deben cubrir. Los transportistas venezolanos solicitan al gobierno bolivariano y a los alcaldes de ambas toldas políticas escuchar el clamor de oficializar en Gaceta la tarifa del pasaje urbano en 150 bolívares para poder cubrir las necesidades que demandan las unidades de transporte y poder llevar a las mesas de sus hogares el pan de cada día. Este gobierno no nos quiere atender. Y los alcaldes que hacen vida en el área metropolitana tampoco nos quieren atender. ¿Le quieren echar la culpa solamente a Jorge Rodríguez? No. Yo invito a Esmolansky, a Ocarí, a Ramón Muchacho, a Gerardo Obley, que se sienten con los transportistas y que les den la Gaceta porque es su deber. Y ustedes están fuera de la ley. Los exhorto a que se sienten con los transportistas y le hagan entender a los usuarios que es un deber de ustedes sentarse con nosotros a buscar la Gaceta y que es una necesidad la que tenemos porque lamentablemente se van a quedar, señores usuarios, sin transporte. Ocando considera que aumentar el pasaje urbano no representa ponerse en contra de los consumidores del transporte público, sino como una necesidad que el sector transporte presenta en estos momentos. Señores usuarios, no creen que nosotros estamos en contra de ustedes al pedir una tarifa de 150 bolívares. Nosotros lo que queremos es evitar el colapso total de este sector que ya tiene más del 50% de las unidades paradas. Señores usuarios, pónganse de nuestro lado también. Nosotros estamos desde la madrugada hasta la noche trasladándolos a ustedes. Como un dolor de cabeza, califican la odisea para conseguir los repuestos para las unidades. Aseguran que se escapa de sus manos el poder prestar un servicio de calidad, ya que no cuentan con los recursos para poder cumplir con este deber. Ratifican que el día de mañana prestarán el servicio con total normalidad, aunque el ministro para el transporte, Ricardo Molina, hizo un llamado a participar en las movilizaciones. En otros temas, el precio de las principales cestas petroleras del mercado internacional tuvieron un comportamiento variable en la jornada de este martes. Veamos en qué precio se ubica cada una de ellas a través del siguiente reporte. El precio del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, opera en baja frente a las señales de que Estados Unidos sigue aumentando los subministros y se ubica en 52,94 dólares por barril, lo que representa 43 centavos menos en comparación con la jornada anterior. Por su parte, el West Texas Intermediate, marcador en Estados Unidos, cayó 19 centavos y se situó en 52,46 dólares por barril, mientras que el crudo Brent, de referencia europea, presenta un leve incremento de 0,05% y se cotiza en 55,38 dólares por tonel. Analistas atribuyen el reciente comportamiento de las cestas petroleras a un leve incremento de la producción de crudo estadounidense al alcanzar los 9,24 millones de barriles por día, según datos de la Administración de Información de Energía. Y de economía, pasamos a otros temas y nos vamos a salud. Lo visten, lo alimentan, trabajan para usted y les ayudan a relacionarse con el mundo. Las manos forman parte relevante de su cuerpo y de su vida, por lo que le brindamos varias recomendaciones para cuidar estas invaluables herramientas del qué hacer diario. Quienes se dedican a oficios manuales como la mecánica, la costura, la ejecución de instrumentos musicales, la peluquería o la cocina, saben que hacer acciones repetitivas por un periodo prolongado tiende a causar molestias. Es importante aprender a organizar el trabajo para que las manos tengan la oportunidad de hacer distintas tareas en un mismo periodo, por lo que es recomendable cada 20 a 30 minutos hacer una pausa para relajarlas con movimientos de estiramiento, contracción y rotación. También se debe considerar no abusar con el peso, debido a que los ligamentos de las manos y las muñecas pueden sufrir daños cuando se trata de transportar cargas. Es preferible pedir ayuda, dar dos viajes, usar un carrito o abrazar los objetos pesados si su volumen lo permite. La piel de las manos es muy noble y se puede deteriorar fácilmente. Si el trabajo que va a ejecutarla se expone a temperaturas extremas, riesgo eléctrico, roce intenso, químicos abrasivos o contacto con objetos que pueden perforarla, es importante usar guantes del material y grosor adecuado al tipo de labor que vaya a realizar. Cuando aparecen pequeños cortes o ampollas, es fundamental limpiar oportunamente esas heridas, hacerle seguimiento y tratarlas con cremas antibióticas una o dos veces al día. Las manos son superficies de alto contacto, están siempre expuestas al sucio, la humedad y su piel se estira y se contrae constantemente. Más que un acto de coquetería, aumentar siempre la piel de las manos ayuda a aliviar sus tensiones para seguir facilitando la realización de muchísimas tareas cotidianas y actividades que realmente serían complicadas hacerlas o imposible de ejecutar si estas faltasen. Y todas las personas deberían cuidar su dentadura desde niños. Esto para prevenir problemas como las caries y la gingivitis, entre otras enfermedades asociadas. De este modo, se conseguiría tener unos dientes bonitos, sanos y saludables y así evitar muchos disgustos y costosas visitas al dentista. Descubra en este reportaje los consejos para cuidar sus dientes. Para cuidar la dentadura de manera natural, se debe tener en cuenta diferentes factores que influyen en su aspecto y en su salud, como la alimentación, la higiene y los productos dentales. Si toma en cuenta todos estos factores, logrará resultados profundos y visibles en muy poco tiempo. La primera recomendación es evitar el azúcar blanco, ya que tiene efectos perjudiciales en la salud y en los dientes. El organismo necesita calcio para asimilar el azúcar, por lo que va a robar este mineral de los alimentos o donde esté presente, como los dientes o los huesos. La acidez gástrica es otro factor que afecta en la salud bucal, ya que los gases que surgen del estómago alteran el pH de la saliva. Para regular esta desagradable sensación, se debe llevar una alimentación muy alcalina, rica en vegetales frescos, frutos secos y semillas. La correcta técnica del cepillado, así como utilizar el hilo dental, diariamente ayuda a eliminar los restos de comida, ya que quedan entre los dientes y previenen tanto el sarro como las infecciones. Algunos enjuagues bucales convencionales contienen alcohol y otros componentes demasiado agresivos para los dientes, por lo que es recomendable usar una alternativa natural, enjuagándose con sumos pigmentos en agua, como el de la menta y el limón. Mantener una dieta rica en calcio fortalece los dientes y puede encontrar este mineral en alimentos como lácteos, sardinas, brócoli, almendras, frijoles, perejil y espinacas. Si empieza a tomar en cuenta estos sencillos consejos, podrá prevenir trastornos dentales y gozar una sana y bonita sonrisa. Y allí los consejos de nuestro equipo periodístico de Noticias Canalí para que usted pueda lucir también una sonrisa saludable. Con esto nos toca hacer nuestra segunda pausa acá en nuestro informativo estelar, pero no se despegue de nuestra pantalla porque al volver, conozca cuántos bolivianos apoyan al gobierno del presidente Evo Morales. En tan solo minutos, los detalles. Noticias Canalí Gracias por ver el video.